Uy, marica, esto se volvió muy viral, ¿no? Papi, dos millones, dos en tendencias de videos Esta huevona me pegó de una ¿Está reviralizada, sí o qué? Papi, lo, lo... Lo raperos que saca pela, huevón, ¿no? De verdad ¿Vos escuchás este beat? Y ya No Es cochinada Mira, soy la definición de lo que es el latino Combino los estilos, voy defino cuando rimo Si los pongo a lloriquear, solamente cuando opino Imagina esa perroco que se forma si les tiro Bueno, todo esto empieza, huevón Cuando este marica tira una opinión, sí o qué, todo esto Bueno, vamos a ver qué Cuando rimo, si los pongo a lloriquear, solamente cuando opino Imagina esa perroco que se forma si les tiro Yo llevo años pagándome mi comida Y a mí una mención tuya no me va a cambiar la vida Preferiría grabar una canción constructiva Pero a ustedes les da miedo, me temando en la movida ¡Ay! ¡Ay! Como te encanta la bladera Y cuando te toca sacar la cara, cagas la bandera Ni a ti ni a tu disquera Les conviene que aquí afuera Se te prende un zafarrancho Cuando un rapper te ha de vera ¿Ah? Quieren la sopa, pero dejan la verdura Te acuso públicamente de apropiación de cultura Porque atrévete, era pa' meñar cintura Y de repente un día te dio Porque eres el don de la escritura Melogía ¡Ay! Nah, ni pa' tanto Calle 13 Esto va a dolerte tanto Yo voy a toa contra cualquier phantom A mí no me gana nadie Y menos un rapero blanco ¡Ay, ganó, rea! En la calle 13 ¡Ay, no! ¡Ay! René dice estupideces Tu hermano es artista Los tuyos son los sandeces Van, yo voy a decir algo Esos son tiraderas de verdad, brother ¿Por qué? Marica, ese es el sentido De una tiradera, huevón Cuando a vos te tiran Te tiene que ofender Esto Le tiene que estar ardiendo el culo A residente ¿Me entienden? Estas son verdaderas tiraderas No que un hijueputa venga Y te diga que naciste en cuna de oro Y que te crees maleante ¿Eso qué putas es? El pedacito donde tiraste la puya Te quedó bien cabrón Me alegra mucho que al fin fluyas Porque tus últimas tiraderas Fueron tan chullas Que hasta me quedé dudando Si tus letras sí son tuyas Y obviamente tu carrera no termina Y tus 180 gramas Me seguirán en tu vitrina Pero cada vez que escuchas Mi nombre en cualquier esquina Ni un blindaje evitará Que yo te hiera la autoestima Porque el egocentrismo te rebasa Puedes notarlo el día que me invitaste a tu casa Fuiste muy educado Me atendiste en tu sala Me ofreciste una cerveza De esas tuyas que son malas Un día me mandaste una pista Pa' que rapeara Y cuando mandé el verso Mas nunca dijiste nada Yo nunca te jugué Por tu actitud acomplejada Y por un simple chismecito De una me tiras la mala Bueno, ahora te la calas Ni el primero Ni el segundo El tercero El tercer venezolano Que te estraya el agujero El primero fue NK El segundo fue Cancerbero Y después se los mamaste a los dos Porque te jodieron ¡Ay, gonorrea! Que te podría matar Con el flow De todos los que te cogieron Pero hoy no te matas Con suño El maíz del pastillero Y te va a matar A capela Mamá huevo El freestyleero ¿Qué dijeron? ¡Ay, no! Con toda nuestra fucking maquinaria Compramos hasta la fucking cultura Si es necesaria Compramos unas voces De una personalidad legendaria Y armamos una canción Súper interplanetaria Tú sabes bien A lo que me refiero Pero no todo en esta vida Se compra con el dinero Y ni que... Esa es una tiradera, papi Le tiró personales Hasta la chimba Esto sí es una verdadera tiradera, papi El marica siente Y ahorita viene Coscuyuela Y también va a rematar delicioso Uy, papi Esa gonorrea, papi Es irreal O sea, hablando serio Ese man perdió el respeto Ese huevón lo respetaban Ese marica lo respetaban De verdad Ese huevón perdió el respeto Papi Usted ahí se da cuenta Huevón que... Por malas decisiones Coscuyo que no iba a tirar No Que tire Ojalá sí Pero es que la verdad Coscu no tiene ni por qué tirar Con esa cochinada Que sacó Residente A son de qué Pero ojalá tire Que rico Que te armes un tema Con Tupac y Cancerbero Te vamos a respetar Porque tú no eres rapero Ay, parce Tupac y Cancerbero